¡Unidos construimos el Acuavalle que queremos! ¡Conéctate con Acuavalle! Te invitamos este viernes 2 de noviembre del 2018 a partir de las 9 AM en el Parque Vicente Cruz del Municipio de Andalucía, Valle del Cauca a nuestra actividad institucional ¡Conéctate con Acuavalle! ¡Ven y participa! Rifas, premios, artistas, concursos de pintura infantil, disfraces ecológicos y muchísimas sorpresas más ¡Te esperamos! ¡Conéctate con Acuavalle! ¡Acuavalle, agua pura, pura vida! Gracias por seguir en CNC Están abiertas las inscripciones para los programas académicos que ofrece el SENA A continuación le damos a conocer cuáles son los requisitos para esta convocatoria Esta es la primera oferta académica del año 2019 por parte del SENA Son 154 cupos para técnicos y 256 para tecnológicos Bueno, los técnicos tenemos técnicos en asistencia administrativa, organización de archivo Comercio internacional, logística empresarial y técnico en sistema En los técnicos tenemos tecnólogos en operaciones bancarias y financieras, seguridad ocupacional Tecnólogos en gestión de negocios, especies menores, programas ambientales, agropecuarios ecológicos Y gestión integrada de la calidad, medio ambiente y seguridad ocupacional Esos son los requisitos de las personas interesadas en formar parte del SENA Si están interesados para ser parte de los tecnólogos deben de tener el certificado, el acta de grado, perdón Y haber presentado pruebas IFES Los estudiantes que en este momento están terminando 11 grado Pues pueden hacer parte porque en el momento de que vamos a solicitar los documentos para la matrícula Pues ya les han llegado las pruebas del estado y ya tienen el acta de grado Y para los técnicos deben de tener certificado de noveno grado A continuación le damos a conocer en qué lugar se puede inscribir Lo pueden hacer desde la comodidad de su casa, pues por la plataforma WLU Sena Sofía Plus La cual está habilitada a las 24 horas del día Pero si tiene dificultad, si no es capaz de ingresar Si necesita algún apoyo lo pueden hacer en las diferentes sedes En la agencia pública de empleo, en horario de oficina, lo mismo que en nuestra sede central Y en el Sagrado Corazón de Jesús estamos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche Recibiendo el personal que desea inscribirse y hacerles el acompañamiento respectivo Hasta el 5 de noviembre estará abierta esta oferta académica para el año 2019